... ... ... ... ¡ spatial! енные горы voy a ir en Andorra y me pone en la mano y se está en mayo ¿qué Prepare? sábado 13 mayo 5 horas amiguita asimil qué hermoso, no sé qué hermoso, no sé qué hermoso, 10 grados, a tal vez menos, y aquí hay un bongaló, no bongaló, pero en general, las cosas increíbles, ahora vamos a ver, quiero decir, que es es uno de los mejores lugares donde yo vivía, tengo muchas впечатлений, todo es un mar, todo esto Esto es un hielo entre las aguas. Es un hielo. 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 Pero hay que mirar. Hay que mirar. Hay que mirar.